¿Qué tal, luchiceros y bendiciones? Sean todos bienvenidos al primer video del año 2024. Dicho sea, de paso, muy feliz año nuevo. Y gracias, gracias a vos que acabas de darle click y entraste a mi video. Pero sobre todo gracias a los pibes de mi pequeña comunidad que siguen bancando, que siguen viendo los videos, que siguen dejándose un me gusta, un comentario de vez en cuando. Y a los pibes de Twitch, mil gracias por bancarme el año pasado. Hay muchos que ya vienen siguiendo hace mínimo dos años, incluso hay otros que me siguen hace mucho más. Muchas gracias por seguir bancando, loco. Y este año, vamos por los 10.000. ¿Sí o no? ¿Se llega? Depende de vos que estás viendo el video y no te suscribiste. Si te gusta el video, suscríbete. Y si me dejas un me gusta, un comentario, te lo agradezco mucho. Primero que nada, ¿qué es Shujutsu Kaisen? El anime del momento. Es un anime de magia y hechicería donde luchan hechiceros contra maldiciones. Para resumirlo, muy, muy generalmente. Si no lo viste, te lo recomiendo mucho porque actualmente es mi anime favorito y es buenísimo. Shujutsu Kaisen Cruiser Clash es el primer juego de consola que va a salir de este anime. Primer juego oficial. Este juego también tiene un gacha pero está disponible únicamente en Japón y es un juego mobile. Este es un juego más en condiciones para consola. Por cierto, datos importantes antes de empezar a hablar del juego. Sale el día 1 de febrero para las siguientes plataformas. Play 4, Play 5, PC, Nintendo Switch y Xbox. O sea, en todas las plataformas va a estar. Así que no tenés excusa. El juego va a tener su modo campaña y su modo online de 2 vs 2. También podés jugar vos y un amigo de forma online contra la máquina, contra el CPU. Pero ojo, porque este juego no se va a poder jugar de a 2 de forma local. O sea, si yo me compro el juego y mañana invito a mi amigo a jugarlo, no vamos a poder. Porque el juego es únicamente single player y es multijugador de forma online. Ya sea en batallas de 2 vs 2 de PvP, jugador contra jugador. O en modo horda, vos y un amigo o vos y un random de internet contra la máquina, contra el CPU. Una vez aclarado esto, me gustaría que veamos nuevamente el trailer. Donde vemos un poquito el gameplay y todos los features, todas las cosas que va a tener el juego. Que de hecho, acá ya tengo lista desde antes una libreta con todo lo importante que te tengo que decir de este juego. Y ya te dije algo clave que no va a tener modo local multijugador. Así que eso lo tachamos. Parece que es importante antes de ir viendo este trailer y analizando y comentando todo. Este juego no es desarrollado por Bandai directamente. Bandai Namco es la empresa que lo publicita. Pero la empresa desarrolladora del juego es Viking. Viking es la empresa que desarrolló los juegos de Boku no Hero. Boku no Pico, vean los amigos también. Así que hay que tenerle fe. Ya sabemos que Bandai hace los juegos como el Horto y generalmente siempre la caga. Pero Viking es distinto. Seguimos viendo el trailer. Todos los trailers, todos los videos que vimos de este juego. Ya subí un video comentándolos, arranchándolos. Así que los podés ver. Por acá también vamos a poder ver a todos los personajes que vamos a tener. Confirmados para ser jugables. Todos los que están acá y los que vamos a ver después van a ser jugables. A diferencia de Shinobi Striker que es un juego que no tiene modo campaña. Este juego de Yurutu Kaisen si tiene modo campaña. Y esta campaña va a abarcar desde el inicio del anime hasta el final de la película. Y va a tener un poco de historia original del juego. Así que vamos a tener un par de horitas ahí para meterle a la campaña. Y he visto también que por ahí mucha gente se queja de los gráficos. Sí, estos gráficos son un poco raros. Son básicamente los gráficos del Battle Royale de My Hero Ultra Rumble. Más o menos. Pero bueno, no me parece tan tan malo. Acá está lo que les decía antes. O si no lo mencioné antes porque estoy regrabando este video como loco. Y delante yo dos horas grabando este video. Vamos de nuevo. Este juego además de tener un modo campaña como te acabo de decir. Que más adelante voy a contar bien cómo va a ser mostrado y explicado todo el modo campaña del juego. Tiene también dos modos multijugador. Entre los cuales tenemos, como pudieron ver. Esto sería el modo horda multijugador. Vamos a poder subir de nivel nuestros personajes. Y vamos a poder equipar distintas mejoras. A medida que vamos subiendo de nivel. Desloqueamos un nuevo slot para equiparle mejor a nuestro personaje. Y por supuesto a medida que vayamos leveleando cada personaje de nivel. Vamos a desbloquear por ejemplo más vida máxima. Más velocidad de recarga de energía maldita. Y etc. Sigamos viendo un poquito más. Por acá tenemos el Rush Battle. Que es infinito por tiempo. Hasta que venza a sus dos enemigos. Por acá está lo que les decía. Ahora está en nivel 14. Este es Satoru Goyo. Pero cuando se va a nivel 15 va a tener más vida. Le va a recuperar la velocidad de mejora de energía maldita. Va a hacer más daño. Y va a desbloquear un nuevo slot para equiparse mejoras. O perks. También podemos llamarlo así. Acá tenemos el apartado de customización. Como en todo juego multijugador de anime. Tenemos nuestra pequeña carta. Tarjeta ninja. Llamarlo como quieras. Donde poner nuestra imagen. Un título. Esto va a estar bastante bueno. Lo tienen casi todos los juegos de anime. Esto bastante robado de los Naruto Storm. Y del juego de Kimetsu también. Si querés que es un calco de los Naruto Storm. Sigamos viendo un poco más. También vamos a tener skins. Que dicho sea de paso. Es increíble la cantidad de skins que va a tener este juego. Si hay un traje. Que algún personaje haya usado en el anime. Aunque sea en un pequeño corto. Que pusieron al final de un capítulo. Probablemente esté en este juego. Así que prepárense para que vean a un Goyo. Con camisita. Con pantalón de vestir. Con los anteojitos negros. Full facheros. Prepárense. Porque vamos a tener una locura de trajes. Y en distintos colores. Tenemos que tener poses. Y voces. Que supongo que podemos usar para comunicarnos in-game. Y así va a ser como van a contar el modo historia. Amigos. Es importante esto. Va a ser más que nada. Imágenes estáticas. Subtítulos. Pero cuando saltemos a la pelea. Vamos a tener animaciones in-game. Como estamos viendo ahora. Esto es una animación. Básicamente después. Ahora. En esta parte salta en transición. A cuando podemos jugar nosotros. Como pasa en la mayoría de juegos de anime. Acá mismo nos confiamos lo que les dije antes. Vamos a tener la temporada 1 del anime. Hasta Jujutsu Kaisen Zero. Que es la película. Y historia original. También. Por supuesto. Como pueden ver. Son imágenes estáticas. Con subtítulos. Y después saltamos a una animación. O una cinemática. Mejor dicho. Que es in-game. Y después pelearemos. Contra los distintos enemigos. Ahora. Yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que va a salir un DLC. De El Incidente de Shibuya. Que de hecho. Ahora que estamos hablando de DLCs. Ya está confirmado el DLC de Toshi. Toshi va a ser un personaje jugable como DLC. Pero sigamos viendo. No nos adelantemos todavía. Espérame un poco. Ya llegaremos a hablar de personajes de Toshi. Puff. Acá tenemos las expansiones de dominio. También podemos llamar a estas técnicas despertares. Dependiendo del personaje. Vamos a tener una expansión de dominio. O no. Como Ultimate. Y obviamente. Si me equivoco. Hay personajes que se potencian. Entran como un modo despertar. Y hacen más daño. Por ejemplo. Creo que Nanami va a poder hacer eso. Pero bueno. Ya hemos visto un poco las expansiones de dominio. ¡Va a ser hermoso este juego! Si les interesa ya subí un video explicando la expansión de dominio de Goyo en el juego. Con gameplay y todo. Sigamos un poquito. Este es el último editador. Y son cuatro Black Flash en cadena. Podríamos decir. Seguidos. Y por acá al final nos confirman la fecha de salida. Acá lo tenemos. DLC. Inventario oculto. Muerte prematura. Toshi confirmado. 100%. Y si nos fijamos. Acá abajo a la izquierda. Creo que por acá dice. DLC. Highland Inventative. Primaturned. Anime Tem 1. Van a ser distribuidos. Y serán disponibles. El 31 de diciembre de 2024. ¿Por qué sacan tan tarde el DLC este? Si este DLC nada más incluye a Toshi Fushiro como personaje. Y un par de skins. La verdad es que nos cagamos de hambre. Suponiendo que este primer DLC también incluye alguna cosa de Shibuya. Sería soñar mucho la verdad. Pero ojalá. Ojalá. Mientras les dejo este trailer de personajes de fondo. Les voy a contar un par de cositas más del juego. Como dije antes. No va a tener modo multijugador local. Así que si se lo compran. Unigrán va a poder jugar online. Cada quien con su juego. Si querés jugar esto con un amigo. Tu amigo también se lo tiene que comprar en su respectiva plataforma. Otra cosa importante del juego. Es que no va a tener crossplay. Ya confirmaron que no va a tener crossplay. Por lo menos no de salida. Quizá en algún futuro meten crossplay. Pero por el momento. Cuando sale el juego. Ahora dentro de un par de semanas. No hay crossplay. Importante eso. Así que si sos de Nintendo Switch. O de alguna otra plataforma rara. Como Xbox. Por ejemplo. Si te compras el juego para jugar online. Y probablemente no tengas la mejor experiencia. La verdad. Siempre las mejores plataformas para jugar online. Son PC y Playstation. Realmente Playstation siempre suele ser. Como la reina de las comunidades. Siempre hay mucha más gente jugando juegos de anime. En Playstation. Que en PC. Para alguna razón que desconozco. Pero bueno. Sigamos. Otra cosa muy importante. Que me gustaría mencionar. Es que. Vamos a tener ataques en conjunto. Entre personajes. Todavía no sabemos si vamos a tener un modo de juego. 1v1 online. De PVP. O lo que sea. Pero si querés jugar solo. Jugate al modo Horda. Con el CPU de compañero. Que va a ser una locura. Otra cosa muy importante. Que me gustaría confirmarles amigos. Es que los personajes jugables son. Itadori. Novara. Fujiguro. Maki. Panda. Inumaki. Goyo. Sukuna. Toudo. Shobo. Hanami. Nanami. Majito. Los hermanos de Choso. O sea. Los que estamos viendo ahora mismo de fondo. Que Chizu y Esu. Creo que se llaman. Y por último y menos importante. Geto Suguru. Y Yuta. Esos son los personajes que todos confirmamos hasta el momento. ¿Van a meter más? Sí. Toshi 100% confirmado que va a salir. Como antes vimos el DLC va a estar disponible en 2025. Así que esperemos que traiga cosas de Shibuya por favor. Y no sea nada más. Toshi. Y un par de skins de Goyo Joven y de Geto Joven. He visto que alrededor de este juego en internet. Hay mucha gente que se queja por principalmente dos cosas. La jugabilidad. Y segundo los gráficos. Para empezar. Lo que tengo para comentar de esto. Los gráficos no son los mejores. La verdad. Yo sé que todos. Absolutamente todos queremos un juego. Con los gráficos de GTA V. Pero de anime bien hecho. De nuestro anime favorito. Sí. Pero no es así. O sea. Este juego no tiene tantísimo presupuesto. Pero bueno amigos. Estos son los gráficos que tenemos. Honestamente. Tampoco están tan mal. O sea. Yo entiendo que la gente se queja. Y diga. Uh. Esto parece Fortnite. O alguna cosa similar. Pero bueno. A ver. Es lo que tenemos. Y punto. Ya está. Otra cosa. Es que la gente se queja mucho. Por el estilo de lucha. Por cómo es la mecánica de lucha. Además en este juego. Y esa gente. La verdad es que. Bueno. Están diciendo. Boludeces. La verdad. Hay gente que llegó a probar este juego. En demo. En alguna convención. En Nueva York. En Japón. Lo que yo puedo decir de esto. Es que no se que encerrar por la opinión de nadie. Sobre este juego. Porque hay mucha gente. Sobre todo de habla inglesa. Que está haciendo mierda el juego. Porque lo probó. Por cómo se ve. Por la jugabilidad. Que se parece a tal juego antiguo. Que se parece a este otro juego. Cerren el orto. Ni salió el juego. Espera que salga el juego. Véganse algún gameplay. Y saquen sus propias conclusiones. Me pareció importante recalcar esto. Porque vi mucho gringo. Llorando. Y haciendo drama por esto. Que la verdad. Me parece una estupidez enorme. Entonces. Vale cerrando con este video. ¿Va a valer la pena. Jujutsu Kaisen Cursar Clash? Teniendo en cuenta. Todo lo que les dije. Si prestaban atención. Ya se habrán ido con una idea general del juego. Ahora yo te quiero preguntar a vos. ¿Qué te parece el juego? ¿Y qué tan fan de Jujutsu Kaisen sos? Personalmente. Estoy súper obsesionado con Jujutsu Kaisen. Me encanta. Mi nivel favorito. Top 1 actualmente. Para mí. Personalmente. ¿No? Así que para mí. Vale totalmente la pena. Si bien. Los gráficos no son los mejores. Bueno. Son los que tenemos. Y tampoco están tan mal. O sea. Están aquí todos. Queremos un juego con gráficos triple A. Pero. Es un juego de anime. Boludo. Tampoco. Tengo que tener unos gráficos como el Jamforce. Que están muy exagerados. Y bastante feos. Pero bueno. Eso no va al caso. El juego tiene una pinta brutal. Tenemos modo historia. A diferencia de Shinobi Strike. Que no tiene modo historia. Tenemos modo hordas. O sea. Que no es nada más. Un modo historia. Y andate a jugar en online. El juego ofrece cosas buenas. Cuesta 50 dólares de base. Si no me equivoco. Y escala. 50. 70. 100. Según sus distintas versiones. La versión deluxe. Te incluye el DLC de Toshi. Y la versión más picada. Te incluye el DLC. Y también te incluye. Si no me equivoco. Un par de canciones originales. Que no creo que sea una cosa del otro mundo. Así que están vos. Si querés gastarte 100 dólares. La versión más picada. O. A lo mejor te compras la versión base. O te compras el DLC aparte. Como no tenemos ni idea. De qué va a contener. Este primer DLC. Si va a ser un solo personaje. Y skins. O varios personajes. No podemos saber cuánto va a valer el DLC. Mirá si el DLC termina saliendo. Y cuesta 30 dólares. La mitad de lo que vale el juego. Y sería una cagada. Pero bueno. Hay que esperar. Eso. Hay que esperar. Porque todavía no salió el juego. Y falta muy poco. La recuerdo que hoy sale el 1 de febrero. Dejamos abajo en los comentarios. Para vos. ¿Vale la pena Shujutsu Kaisen Cursor Clash? Para mí. Como ya dije antes. Vale completamente la pena. Me encanta este anime. Y de hecho ya lo tengo comprado el juego. Así que el día 1 de febrero. Los quiero a todos en Twitch. Porque lo voy a estar streameando. Y voy a estar grabando para el canal. Muchos videos. Así que nos vemos en Twitch el día 1 de febrero. Y si yo te llevo a ver en Twitch. Nos vemos por acá. Por el canal. Voy a subir muchos videos. De la campaña completa del juego. Hasta distintos gameplays. En modo Horda. Y por supuesto. En modo online. PVP. Va a estar muy muy divertido. Vamos a tener muchas horas. Al fin otro juego que no lleno de strike. Para jugar boludo. Mirá mira esto. ¡Pum! Espectacular. Las animaciones son espectacular. ¡Ojo está Goyo! Silencio. Empezó mi novela. Uff. Importante eso de Goyo. Además de tener su expansión de dominio. También tiene como Ultimate el Murasaki. Nos vemos amigos. ¡Goy! 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 ¡Goy!